hola hola querida familia de youtube aquí les venimos con una nueva receta y en esta receta seguimos con el pavo gracias a hermana tere así que aquí está pero vamos a dar el último adiós el pavo y pues este cómo va a ser ahora el pavo y luego quiero hacer así encebolladito dice blanquita que lo quiere pues así lo vamos a hacer porque tiene que que ya así como con para panes y ella dice que mejor así quiere comer un pedazo de chumpa encebolladito pues aquí lo vamos a hacer verdad si con esta piel no te quedas pasos todo el mes comiendo pavo pero para que se cocine ya no vamos a hacer pedazos verdad porque aquí esto le vamos a mirar bien hermoso vamos a sacar otros pedazos porque es muy grande y ya cuando se cose crece aquí para que nos quede más más este delgado lo vamos a hacer vamos a hacer así para que agarre más sabor porque lo voy a dejar este un rato este arreglando mira verdad así si se es que no es este no es pollo encebollado no que pavo encebollado bueno pues en todo lo que termina de pedacear el pavo vamos a bueno pues aquí seguimos ya en la terminación ya del pavo verdad que este como dice ari cuando está cocinando de que ella echa este sal sal al pollo para que le quite el churro si se lava con sal y también le digo yo que se le echa este a veces limón limón lo único que a veces el limón agarra un poco de acidito la la comida y pues yo pero lo lavo solo con salita porque yo lo lavo con limón pero solo le echo medio lo dejo como un segundo después le echo agua rápido no queda así pero así lo deja por cinco minutos no pero es que mi esposo siempre le haya el sabor si lo dejas cinco minutos y luego lavar de pasarle agua si lo dejan cinco minutos ese se curte se curte esa lonja está buena para hacer la frita y un chimol no asada filete de de pechua y poco de bendición verdad y sorpresa que nos dio la suscriptora que vino así cabal para el 30 como se olvida uno que no se olvida el 25 de abril que vino la hermana maribel si es una bendición verdad que vengan a a si también cuando vino la niña miriam es una es inolvidable las suscriptoras que vienen a nuestro hogar y que no los olvidamos y porque yo un rato de alegría como yo siempre este me recuerdo más cuando salen los aviones ahí en la tele me recuerdo cuando fuimos al aeropuerto a encontrarla a recibirla y todo bien bonito ya va papachico de a trabajar me pruebo que no sale mucho en los vídeos porque ya ya anda la blanquita barriendo voy a traer la sal y bueno pues y pues aquí estamos ya echándole la salita para que se le vaya el chiquillo como no ha avisado que me va a venir visita desde aquí preparando el pavito un saludo un saludito para alba lópez ahí está un saludito para ella y este pues ya nos encontró dice y está feliz de habernos encontrado así que saludito y nosotros también nos sentimos felices que usted ya nos empezó a dar sus comentarios también este y bendiciones para pati lópez que allí me está pues este por decirle así dando unas si me está dando allí unas tips y lo podemos poner en práctica ajá sí pati medina pati lópez pati lópez ajá pati medina ajá pati medina ajá pati medina de veras que pati el chile río también este pati que te escribía vos ya no te escribe ya tenemos días de no leer sus comentarios pati ay que como son bastantes pati pati as ajá pati as hacemos la invitación pati as ajá extrañamos sus comentarios pues tenemos días de no leer un comentario suyo también este la que si ya no supimos nada de ella fue de Miriam Teal en verdad este pues se nos perdió la comunicación con ella pero según día ve nuestros videos la extrañamos mucho es una persona muy muy especial verdad este pues que cuando hablo con cuando mensaje yo con hermana selina me recuerda a ella porque así así era ella bien cariñosa bien amable para hablar aunque casi no tuvimos mucha comunicación pero en el tiempito que me mensajeo pues ella demostró su cariño así que bendiciones para usted y así bendiciones para todos todos los que nos dejan sus comentarios este comentarios negativos comentarios positivos pues bendiciones para todos ustedes que como decía un suscriptor de los comentarios negativos se aprende y eso es cierto así que bendiciones y aquí está la princesita ya llegó como pueden ver ya la ve mi pavo aquí está el otro pero como no me cae así de puesto va y pues va a echarle ya los ingredientes pues mira se me fue mi esposa va quería ir a metalillo vaya a comprar este pero algo le voy a echar porque no lo voy a hacer ajá estaba una suscriptora que este dice ajá que es el sazón va yo le digo que bueno no le he contestado ajá pero de verdad que es el sazón es un condimento verdad es un una yo no hay que ponerlo ajá ahí está la Tati detrás ay y su muñeca para que la ande jugando pelea con el gato peleando con el gato ahí está moviendo ahí está moviendo pues aquí está el sazón aquí está el sazón vamos a tratar de explicarles que es fíjese que esto lo puede llevar en el supermercado pero son unos botecitos pequeños así y este pues los botecitos pequeños así ya traen el como un salerito para a mi lo puede buscar usted como el nombre de sazón esta uno sazón completo esta uno que dice sazón completo esta otra sazón compuesto son tres clases de sazón porque nosotros los ocupamos para los tamales yo le he comprado el sazón completo y el sazón el sazón este compuesto compuesto ajá esta el otro pero ahí en el super esta no botecito que ahí está en línea donde se puede buscar el sazón ahí está donde ahí donde está la sal todo esto ajá porque no le sabemos explicar como de que lo hacen ni nada sino que solo solo compra ajá ahí usted si lo puede buscar y así se llama no yo no sazón completo y sazón compuesto no sé si este como me dice pati lópez que en los países verdad cambian los nombres de los de las cosas los formadores si porque el chile guaco dice que allí lo pueden encontrar como chile guajillo ajá así o chile california miren yo le voy a echar este poco que es de lo que me sobró el mismo así como arreglé el este es de lo que le guardó aquel día el 24 no este es del de ayer ajá que hicimos las gallinas asadas verdad ajá tiene de todo 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 ya pero más tarde les voy a les voy a mostrar que voy a picar otro poquito de cilantro pero tengo que ir a comprar primero y yo estaba esperando a mi esposo que revisara el pizza para que me y le dijo ya se fue y no se acordó usted de que iba a salir sí pero ya va a haber estaba solo a ver el allá los trabajos los trabajos aunque llevaba machetes creo que va a tardar llevaba bueno pero la verdad que que les voy a mostrar otro rato porque quiero picarle este cilantro es que con eso agarra sabor queda bien delicioso pero con esto lo vamos a hacer más tarde hay tiempo verdad sí no porque aquí le falta sí le falta que que echarle más componente a Silberia le gusta ver los animalitos pues aquí están los gatitos están los gatitos villanos que quieren comer ya después vamos a ir a ver este después vamos a hacerles este miren ahí está ya están comiendo miren les gusta comer ay pero no le deja la otra mira ay ay espérate vos no vos te deje daño se hizo pipí se cayó se cayó se cayó vaya ay ay de verano ay se golpeó el labio dice mira se golpeó mi amor ya lo ha hecho de ver que está grabando este em em así o está no puede que te pese así miren ahí se le da su porción también a la negra y como terminamos este video y nos vamos a ver en la segunda parte ya cuando le estén poniendo todos los ingredientes